Abre un paso Ahí ingresa el arriero tucumano Y como baila el chuto Ingrésa también el camille Bienvenidos al 3º Nacional Miro Gracias por ver el video Y llegó la reina de la finalizada Luis Aldera, la calcita Hoy saluda a esta celebración Bienvenida, Luis Aldera Te lo mereces por ser fionera De nuestra finalizada Luis Aldera, la calcita Es de Tudito Tan inútil hermosa El aplauso para esta gran institución 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 ¡Muchas gracias! El aplauso para esta gran institución 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 El aplauso para esta gran institución